Buenas, hoy les voy a hacer un vlog, voy para la sabana, entonces espero que les guste. Voy para la sabana con mi prima Raquel. 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 Fallana con mi prima Raquel. Voy para la sabana con mi prima Raquel. ¿De qué? Se llama ya. ¿Los qué? De la pide huesos. Le pide huesos. Ese no lo terminaron de hacer. Este bicho no lo terminaron de hacer. ¿Por qué? Digo yo. Ah, no. Yo pensaba que le faltaban los ojos. Sí, sí los tiene. La lapa. Aquí vamos a buscar los huesos de ballena. Vamos. 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 Vamos en busca de los huesos de ballena. Sí. Enfrentense en el agua. Mucho viento, mucho frío. ¿Ya consigues los huesos de ballena? Es solo huesos de ballena. Ya. Aquí hay un campo para atacar. Vean los huesos de ballena. Espérate para ver cómo hago. Al fondo se ven los huesos de ballena. Ya van los pokémones a buscar los pokémones. Vean la cantidad. Vean las sabanas. Vean las sabanas. Rumbo a casa. vamos y aquí voy muerta cruzando el puente patoral y ya lo he hecho y ya vamos para la casa la querida consuelo fuerza vamos para la casa bueno llegando a casita con hambre porque tengo hambre voy a ver que me preparo porque llegamos con hambre entonces síganme en el canal pique Saraya suscríbase y dale like buenas bueno ya acaba de llegar a la casa fue un día muy bonito muy divertido cansado caminando mucho y mucha gente con sus benditos buscando pokémones y mucha gente con ese juego pero bueno aquí les dejo y que tengan una feliz noche que Dios nos bendiga nos acompañe nos vemos pronto